Saludos por ahí, saludos por ahí, como unín que ando por ahí como hueso, y eso es el corrido Mi mejor amigo ha vuelto, lo traigo aquí en el bolsillo Benjamín Play, doy su nombre, nació en Estados Unidos Lo que les parezca extraño, ahora soy mi mejor amigo Pone la mataga, bacha, y baila la cucaracha Con dinero baila el perro, hoy soy guapo que esté feo Aunque mi piel sea amarilla, lo ven que verán primero Como me gusta el dinero, gastarlo me gusta más Sabemos que pa'l infierno, no lo podemos llevar Capaz que con la lumbre, se nos pueda chicharrar Mi mejor amigo ha vuelto, donde quiera me acompaña Lo llevé a la tienda Armani, que nos pasamos a Prada Como no anda bueno en Guchi, lo dejé en Dolce Gabbana Aunque mi clave sea siete, los días que me gustan más Para muchos soy Panchito, mi gente de Mazatlán Los Ángeles, California, me conocen como el caos Como me gusta el dinero, gastarlo me gusta más Sabemos que pa'l infierno, no lo podemos llevar Capaz que con la lumbre, se nos puede achicharrar No lo podemos llevar Capaz que con la lumbre, se nos puede achar No lo podemos llevar Hasta la lumbre, se nos puede acercar Capaz que con la lumbre, se nos puede achar Y la lumbre, se nos puede acercar